etapas de diseño en proyectos de iluminación al momento de hacer un proyecto de iluminación hay ciertos aspectos o detalles que están definidos cuando comienzo el proyecto y con la práctica he dividido todo el proceso que viene después en cuatro etapas que te comparto a continuación buen día a todos mi nombre es josé manuel actualmente trabajo como especialista de proyectos de ingeniería y me complace darles la bienvenida a otro vídeo tutorial sobre el diálogo etapa construcción un proyecto de iluminación se comienza analizando estudiando toda la información que se tiene a la mano y luego en base a toda esa información se plantea cómo construir el modelo en deluxe evo que en esta primera etapa se hace el levantamiento 3d del proyecto desde las dimensiones del modelo la definición de los espacios hasta la textura que tendrá cada superficie etapa 2 luz según todas las características del espacio se determina el tipo de luminarias a utilizar que después mediante yalux evo se calculará las cantidades de luminarias a colocar en el espacio así como la distribución óptima para que el diseño cumpla con la normativa en esta etapa es muy importante que las luminarias pertenezcan al mismo fabricante que la suministrará posteriormente etapa 3 documentación en la última parte del proceso de diseño en el de los evo aquí se edita el informe que se entregará posteriormente el mismo aparte de contar con los resultados del cálculo datos de contacto o información general del proyecto también se le pueden insertar imágenes casi reales conocidas como ray trácer generadas desde el propio programa que después de editado el informe es posible exportarlo en pdf documento word presentación de powerpoint o tabla de excel etapa 4 instalación eléctrica con todos los resultados y la información que aporta yalux evo se pasa al programa a tocar med para realizar el plano de instalación eléctrica este plano contiene la ubicación exacta de las luminarias el control de encendido el panel al que pertenece las dimensiones de su alimentador y otra serie de edades que son de suma importancia para el constructor o la entidad encargada de ejecutar el proyecto entonces bueno después de haber compartido contigo las etapas en las que divido un proyecto de iluminación me gustaría saber cuál de ésta te ocupa más tiempo tengo una excelente jornada y nos vemos en un próximo vídeo